Andaba con un vicepresidente. Porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Ten cuidado, Andrea Legarreta, porque no te vaya a salir el tiro por la culata. Anet Kuburu captó nuevamente la atención pública tras expresar su descontento en redes sociales hacia Andrea Legarreta durante una entrevista con Ana María Alvarado y Carlos Uriel. En esta ocasión recordó que Legarreta habría iniciado un rumor para que la despidieran del programa hoy. En cierto momento de mi vida pasé por una situación difícil debido a ella y a Carmen Armendariz. Siento una profunda antipatía hacia ambas. Merecen lo peor. Son personas malintencionadas que arruinan la vida de otros. Difunden rumores falsos y por eso les va como les va. Porque la maldad trae consecuencias. La disputa se remonta a 16 años atrás, cuando Kuburu formaba parte del programa Hoy. En ese entonces se especulaba sobre un romance entre Kuburu y Raúl Araiza. Un rumor que llegó a oídos de su entonces esposo Alejandro Benítez, supuestamente difundido por Andrea Legarreta y Carmen Armendariz. Estuve en Hoy hace 16 años. Que alguien esté hablando de mí por un chisme tan antiguo proveniente de una productora de baja calidad y una conductora que lleva 25 años con el mismo hombre. Es algo que todos en el medio sabemos. Nadie debería sorprenderse. Es de dominio público. Declaró Annette Kuburu. A pesar de que esta disputa entre las presentadoras tiene más de una década, Annette Kuburu no ha sido la única en acusar a Andrea Legarreta de mantener una relación extramatrimonial con un ejecutivo de Televisa. En esa línea también se incluyen dos personas más, entre ellas Alfredo Adame, quien reveló en el podcast Sin Vergüenza que Legarreta nunca le perdonó una agresión verbal durante un sketch, lo que afectó su carrera, bloqueando oportunidades laborales. Pasó como pasó. Como ella tenía esa relación, se volvió en mi contra. Yo era el niño mimado, el que generaba más ingresos, el que más audiencia tenía entre novelas y programas. Otra figura que se sumó a estas afirmaciones fue la reconocida periodista Ana María Alvarado, quien confirmó la relación de Andrea Legarreta con un alto ejecutivo de la televisora. Aunque no se ha confirmado la veracidad de la supuesta relación extramarital de Andrea Legarreta con un ejecutivo de Televisa, después de este último comentario de Anet Kuburu, han salido a la luz posibles nombres de productores. Uno de ellos sería Alejandro Benítez, ex esposo de Anet Kuburu, quien ocupaba un cargo destacado en la televisora como director general de comercialización artística. Una usuaria de redes sociales habría afirmado que Benítez fue infiel a Kuburu con Andrea Legarreta. El ejecutivo es Benítez. Cuando Anet se casó con él, no le permitió trabajar, pero ella, al quedar embarazada, fue invitada al programa Hoy para hacer segmentos sobre maternidad y así comenzó su participación en el programa, descubriendo la supuesta relación entre Andrea y su marido. Otra especulación apunta a que el ejecutivo mencionado podría ser Luis Mario Santos Coy, después de que Anet Kuburu insinuara en una entrevista con María Patricia Castañeda. Marianita, ¿por qué no le preguntas a tu jefe sobre su romance eterno que parece sostener su trabajo? El jefe de Mara Patricia Castañeda ocupó cargos importantes en Televisa Espectáculos y el Teletón, pero hasta ahora Anet Kuburu no ha confirmado la identidad del ejecutivo. Otro de los ejecutivos mencionados en Rumores de Infidelidad es Bernardo Gómez, quien es copresidente ejecutivo de la empresa y ha ocupado cargos destacados en Televisa. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación extramarital con Legarreta.